¿Qué tal amigos? ¿Quieren que les cuente chistes? ¿No? Pues me vale, porque como quieras se los voy a contar Dice que venía un niño corriendo con su papá, bien emocionado el niño Y viene este niño, papá, papá, ya mero llega a navidad papá, dijo, ¿qué me vas a regalar papá? Dijo, porque ustedes los papás nos echan mentiras a nosotros, dijo que Santa Claus es un señor gordote y barbón Que si me porté bien me va a traer algo, que si me porté mal no me va a traer nada Dijo, pero no es cierto papá, dijo, porque Santa Claus, dijo, este no es el señor gordote, dijo, es este, usted es mi papá, dijo, y este es Santa Claus Dijo, es que quiero ver que me va a regalar, dijo, porque yo, dijo, ya tengo una cartita, dijo, y tengo dos regalos que ya pedí, dijo, que ya escribí Dijo el niño, ¿verdad? Y este, dice el papá, a ver, dijo, ¿y qué, entonces qué pediste? Dice, no, dijo papá, yo pedí una bicicleta y también pedí un videojuego Y dice el papá, ah, bueno hijo, este, ¿sabes qué, dijo? Déjame lo voy a apuntar, dijo, antes de que se me olvide, dijo, porque si no, dijo, ya sabes que se me va a olvidar Y agarra una hoja del papá, ¿verdad? Y este, y agarra una pluma y le dice, a ver hijo, ¿qué me dijiste que habías pedido? Este, calcetines y bufanda, ¿verdad? Y va una muchacha caminando por la calle, ¿verdad? Y de repente le dice, le dice un chavo, oiga señorita, tiene una neurona en la cabeza, quítamela, quítamela, quítamela Le dice, le dice la señora a su marido, oye viejo, este, cuando yo me ponga gorda y fea, ¿me vas a querer todavía? Y le dice el señor, vas a empeorar Y va, y va un señor, este, y va una pareja, vamos, el esposo y la señora en un barco, ahí en pleno mar, allí van en el barco y este, y le dice la señora al marido Oye viejo, si yo me tiro al mar, ¿tú me sacarías? Le dice el señor, si te digo que sí, ¿te avientas? Le dice el niño a su mamá, oye mamá, ya no quiero ir a la escuela, mamá, dijo, ¿por qué hijo? No, dijo, es que en la escuela me dicen el dientón, dijo, porque dicen que tengo los dientes muy grandes, mamá, ya no quiero ir a la escuela, dijo, porque me dicen el dientón Y le dice la señora, ah, bueno hijo, si no vas a ir a la escuela, dijo, no hay problema, dijo, nada más que si vas a andar aquí en la casa, dijo, alza la cabeza para que no me vayas a rayar el piso Dice que había un pozo de, un pozo de los deseos que le llaman, ¿verdad? Que de los que había, según que dice la gente que existían, que le aventabas una monedita y que te concedían un deseo Bueno, según había un pozo en ese, en ese tiempo, este, había, ahí estaba el pocito con su letrero, pozo milagroso, marca, hágame Bueno, este, ahí estaba y estaba una señora y un señor ahí peleando, no vieja, yo voy primero, y la señora, no viejo, yo primero, no, que yo primero, yo primero Ahí estaban peleando y luego dice la señora, bueno, está bueno viejo, tú primero, dijo, este, por gandalla, dijo, no te va a conceder nada ese pozo Digo, para que se te quite, dijo, por gandalla, y ahí va el señor caminando al pocito, y agarra la moneda y la avienta al pozo Y este, y la señora que se empieza a reír, risa y risa porque el señor, pues, vio que no, no tenía ningún milagro, ni nada de eso Y dice la señora, a ver, a este lado viejo, digo, te dije que por gandalla el pozo no te va a conceder nada, dice Y ahí va la señora caminando, y antes de llegar al pozo, que se tropieza la señora y que cae adentro del pozo Y dice el señor, orale, digo, a este pozo si concede todo Y va, y va un tipo caminando por la calle, verdad, y de repente que se encuentra la lámpara de Aladino ahí Y este, pues, como él ya había leído, este, las historias y las películas, todo eso, ya sabía de que se trataba el tipo Y mira la lámpara de Aladino y, ah, dijo, ahorita, este, la agarra y la empieza a flotar, o da Y ya la empieza a flotar, a flotar, a flotar, y que sale el genio Y le dice, soy el genio de la lámpara, dijo, y te voy a conceder tres deseos, dijo Dice el tipo, no más tres, dijo, no, que sean cuatro Concedido, te quedan dos Era un señor que tenía dos hijos, era uno optimista y el otro pesimista Entonces tenía los dos hijos y tenía siempre el problema con ellos Porque, este, siempre batallaba que porque el optimista Para él todo estaba perfecto, todo perfecto en la vida Y para el pesimista, ya saben, todo mal, todo mal Que el café agrio, este, este, simple, cargado Que la leche agria, que el caliente, la comida Y bueno, para él todo estaba mal en la vida Entonces el papá, este, un día en Navidad, dijo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, qué? ¿Cómo, este, le doy una lección a mis hijos? Dijo, ¿para qué? Porque el otro también, ¿verdad? Dijo, usted es optimista y para él todo está bien Todo está perfecto, ¿y qué voy a hacer? Entonces, digo, ya sé, digo, lo que voy a hacer Dijo, a mi hijo el pesimista, dice Le voy a regalar una moto, digo, una moto Para que se vayan las carreteras allá A disfrutar del viento, de la naturaleza Para que se distraiga, dijo el señor, ¿verdad? Para que, este, sienta lo que es la vida Y viva la vida Dijo, y para mi hijo, este, el optimista Dijo, va a ver lo que le voy a hacer Dijo, no, pues, este, compró una moto Para el pesimista, una moto con su casco Y todo el asunto Y al pesimista, al optimista que va al campo Y que agarra un montón de popó de caballo Y se le avienta en su cuarto Ahí abajo de la cama al chavo, a su hijo Y al otro día en la mañana Que va, este, con sus hijos, va Y bien tempranito y le dice, oye hijo ¿Qué te trajo Santa Claus? Le dijo al pesimista Y dice el pesimista, no papá, dijo Este Santa Claus, gordo, me odia Dijo, ¿sabes qué? Dijo, me trajo una moto Dijo, él quiere que me vaya a matar Dijo, que me choque un carro Dijo, que me estrellan con un poste Una barda, dijo, ese gordo Me trajo una moto para que me mate Dijo, no me quiere en esta vida Dice, digo, el pesimista Y, este, y dijo el papá Y a ti, este, hijo ¿Qué te trajo? Le pregunta al optimista, ¿verdad? Y dice el optimista No, papá, dijo, pues, ¿sabes qué? Dijo, a mí me trajo un caballo Dijo, pero no lo encuentro Oigan, y por cierto Ya que estamos hablando de la Navidad ¿A ustedes les gusta la Navidad? A mí sí ¿A mí sí?